Comenzamos con nuestra sección da para darse junto a nuestros amigos de Vimax. La lubricación íntima resulta fundamental para una relación sexual placentera. La acción de Vimax lubricante íntimo permite un mayor placer y evita molestias durante la relación sexual. Y luego de ella, Vimax es de uso tópico para aplicar directamente sobre la zona genital antes o durante las relaciones sexuales. Si la persona, cuando el oyente esté al aire, está dudosa, le podemos regalar el comodín Vimax. Porque Vimax te la hace más fácil. Para terminar convenciéndola, es nuestro objetivo de ayudar a concretar. Por eso te vamos a dar el comodín Vimax, que consiste en una cena para dos, completa, con vino y trago de bienvenida para dos personas. Son dos pasos. Y el premio da para darse con Vimax. Es un turno en un hotel suite con hidro, con todo. También puedes recibir gel lubricante Vimax para que tengas más placer todavía. Pero son los dos comodines Vimax, ¿está claro? Bueno, oyente número uno. Hola, Graciela, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, todo bien, tranquila. Ajá. Todavía queda un lugar, si quieren, hay 40107267 para darse. Es el momento. Por ahora está Graciela, que ninguna mujer fue rechazada. Creo que una sola vez en años que hacemos esta sección fue rechazada una mujer. Este caso es muy particular. ¿Por qué? Este chico es muy particular. Y porque es un poco histérico, me parece. Sí. Hay raza de hombres histéricos. O sea, uno piensa que solo las mujeres son histéricas. Hay una raza de hombres histéricos. Pero el hombre que la tiene muy fácil es un poquito histérico. El surfer que sabe que está bronceado y que el cuerpo es que no sé qué y que las minas les gusta. Y ese sabe que puede elegir. ¿Qué estereotipo básico? Puede ser el caso. Ese humano es básico. Yo tengo un amigo que no es histérico. Por ejemplo, Cayetano no es histérico. No, yo no soy histérico. Es cierto. No te haces rogar, qué sé yo, pero después no. Es cierto que entro en el estereotipo de Harry también. Sí, es verdad. Graciela, ¿vos qué edad tenés? No quería decir Graciela Borges. No, Graciela, ¿vos qué edad tenés? Treinta y estás soltera hace cuánto? Hace cinco años. Mucho tiempo. Soltera, soltera. Bueno, todos tenemos así unas historias de amor, pero soltera, soltera hace cinco. ¿Te has divertido en estos cinco años? Sí, ponele. ¿Y este chico quién es? Este chico es mi profe de remo. Soy la lustra. Ah, es mi profe de remo. Igual, perdón. Díganme algo del estereotipo. Es histérico y es deportista, tiene brazos fuertes, está bronceado. Acá no hay olas que hacés remo, de verdad, tienes razón. Pero profe de remo, ¿en dónde hacen? ¿Ahí en el tigre? En tigre, sí. Ahora, siéntame Gracielita, buenas tardes. ¿Qué dices, querida? Hola, ¿cómo te va? Digamos, ¿cuánto tiempo se puede tardar en aprender a remar? O sea, es así, mira, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. No, no es así, no es así. Listo, seguí solo ahora. ¿Es una bolude? No es así. Para, 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 para. Es muy bueno. Es muy bueno, para adelante, para atrás, para adelante. ¿Cuántas razones? Tomá, para adelante, para adelante. ¿Cuántas razones? Estamos de joda. No, no, estás todo loco. Estás minimizando. Profesor de refor. Un deporte olímpico. Además, ¿cuánto es? Todo el curso son cinco minutos. Para adelante, para atrás, para adelante, para adelante. Listo, así, listo, chao. Perdón. Hasta la próxima clase. ¿Sabes lo que, hacer el amor es ponerla, sacarla, ponerla, sacarla, ponerla, sacarla? No, te sobraron dos ponerla, sacarla, mínimo. A mí fue gole. Es lo mismo, es lo mismo que digas eso. No, no es así. El remo tiene una técnica. Ah, entonces el profesor es de hacer el amor. No, después lo que hay, casi, después lo que hay es resistencia. La hermana de Luisa. Después lo que hay es resistencia, hacerlo más fuerte. No, hay, no tiene técnica el remo. O no, explica usted, Graciela. Pero es como un profesor de pulseada. No, no, tiene una técnica. A ver, dejémoslo hablar. Es circular. Pero no, es complicado, porque si no, entendés bien la técnica. Te agarrás los dedos, te duelen los brazos, entonces tenés que saber cómo moverte. Te agarrás los dedos, dice señora. Y hay que coordinar las piernas. Ella sigue siendo puesta caliente con el profesor. Es lo mismo, es obvio. Hay que coordinar las piernas con los brazos. Claro, claro. Es tan fácil. Para caminar también hay que ir a un profesor, entonces. No. Hay que coordinar la vida. Pero perdón. Tus padres son tus profesores cuando aprendes a caminar. Claro, enseña. Aún no aprende eso. No, no, no. El padre lo que hace, más o menos le corre los muebles. No nos hagas hablar de la bicicleta, Gabriel. ¿Cuánta gente toma clases con ese profe? Y mucha gente. No, pero que comparte la clase con vos. No, no, yo voy sola con él en el bote. Ah, bien. Y es lento el profesor, porque si no se dio cuenta todavía. ¿Vas vestida de una manera sugerente, tal vez como para que él te mire? No, ¿qué es eso? No sé. Normal. Jules, te da una pregunta. ¿Por qué los remos en esas competencias, viste, que son Oxford contra Harvard? Sí. ¿Por qué no tienen espejo retrovisor? Para ver quién mira atrás. Está bien. Está muy bien la pregunta. ¿Cómo sabes si te está por pasar de compañero? Si los autos de Fórmula 1 no tienen espejo retrovisor. Preguntas pelotudas, no, por favor. No, 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 no. Es una gran pregunta. Pero si están mirando para atrás, no para adelante. Pero tiene que tener espejo para ver cuánto te falta. ¿Están mirando para atrás? No importa. Pero el que viene adelante, ¿no lo ves? No, eso. ¿Cuánto te falta para alcanzarlo? Eso sí. A ver, señores, da para darse, llamemos. Llamemos. ¿A quién le quiere dar el profesor de Remo? Esteriquean, llamémoslo a ver. ¿Está buena ella? ¿Está buena vos? Soy divina. Facebook. ¿Cómo es Facebook? No. Sí, sí, sí. Sos humilde también. Graciela. Graciela, ¿cuánto? No, no, no. Después te lo digo. Te lo mando por Twitter. Y para que la gente te siga en Twitter. Hola. Hola. No, vos no tenés que hablar. Ah, vamos. Vamos, tres preguntas, tercera, si da para darse. Si necesitas agua, decís, Remo, dale. Hola. Dale. Hola. Hola. ¿Hernán? Sí, él habla. ¿Cómo andás? ¿Quién habla? Graciela. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Todo bien. ¿Estás dormido? Estaba más o menos dormido. ¿Qué estás haciendo? Estoy acá en casa. Con gente. ¿Qué? Con gente. Los amigos de mi hermano. ¿Estás con los amigos de tu hermano? Uh-huh. Hola. Hola. Uy, se escucha re mal. Che, te quiero hacer una pregunta. Decime. ¿Eh? Decime. ¿Da para arte? ¿Te da? Remo. Es agua. Y es Remo, también. Y agua. Ah, mamá. Bueno, y lo tiene cuando el programa se escucha mucho. ¿Qué hace, Mardán? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, no lo puedo creer. No sabíamos si eran tus hijos. Tenías hijos, dijimos. Nos miramos como mal, pero no. Eran los amigos de tu hermano. No, no, no. No, no lo puedo creer. ¿Usted es un hombre solo? Sí, vivo con mi hermano. Bueno, bueno, bueno. Preguntale de vuelta, Graciela. ¿Da para arte? Pero está todo hablado. No sé, pero sí. ¡Bye! Está todo hablado. Perdón. Está todo hablado. ¿Puede ser arriba del remo? Que remen lejos. A la isla del tigre. ¿Sabes lo que duele? Arriba del bote. Arriba del bote. Arriba del bote. Hasta la isla del tigre y ahí, en un viajecito. ¿Puede ser? Sí, habría que encontrar un lugar donde no haya gente, pero sí. Hernán, te quiero repetir el comentario. Te hago una pregunta para que puedas defenderte. Nuestro especialista en deportes, Gabriel Jules, definió al remo como Jules. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. ¿Cómo alguien va a tomar clases de remo si es para atrás, para adelante, para atrás, para adelante? En un minuto. ¿Usted puede defender lo suyo? Sí, claramente. Este, este, es una nueva, es una forma bastante buena de avanzar. Avanzar yendo para atrás implica todo un simbolismo bastante, bastante importante, ¿no? ¿Cuánto cuesta la clase de remo, maestro? ¿La clase de remo? Sí. Ahora la clase de remo está saliendo algo así de 120 pesos. ¿Y eso cuánto dura, una hora? Hora y media. Hora y media remando. ¿Y más o menos cuánto tardás en entender el simbolismo de avanzar para atrás de Basil y quedamos temprano? ¿Cómo? Perdón, estás minimizando. No, 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 no. ¿Te estás maloteando el ganso? ¿Te estás maloteando el ganso? ¿Hablas con nosotros? ¿O me parece a mí? Eso seguro. No, no, pará. Atrapa adelante, atrapa adelante. Estoy caminando por toda la casa porque todavía no caigo en esto. Pero tenés la mano colgando en la... Bueno, bueno, Jules. Bueno, bueno. ¿El lomo de remo va de la mano con algo o no? ¿Cómo? Con el ganso. De alguna manera va de la mano. No, tiene buen lomo. Los profesores de remo tienen... Los que reman en realidad tienen buen lomo. ¿O no? Sí, en general sí hay un complemento de gimnasio en el entrenamiento. Hernán, ¿está buena Graciela? Sí, sí, es linda Graciela. Bien, bien, bien. Bueno, chicos, un abrazo. Ah, pará, pará, pará. No, y el... Ah, pará, y vamos... No, no. Y hay que escuchar otro caso. Sí, ojo, porque se puede ganar el comodín también. Pero pará, si el comodín va a convencerle, tú estás más convencido, ya está. Sí, pero el comodín B-Max, le podemos dar un turno en un hotel, alojamiento con hidro, con todo. No, pero eso es bueno. Bueno, está bien, entonces vamos a ver. Y te regalamos el B-Max. Un beso. Chau, chau, chau. ¿Cómo? Chau, chau, Graciela, chau. Vamos a hablar con Facundo, muy buenos días. Recordá que quedaba un lugar, eh, al 40107267. Facundo, buen día. Buen día, Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte todo bien. Siéntame, Facundito. ¿Cómo le va, Facundito? ¿Qué dices, querido? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Chul, ¿cómo le va? Bien, siéntame, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿En qué mes cumpleaños, Facundito? Yo en septiembre, hace poco lo cumplí. ¿Hace poco? ¿Cuántos cumplió? 21. ¿Qué le regaló su mamá, por ejemplo? Mi mamá me regaló remera que me vinieron, pero justo para ir a bailar porque no tenía nada. Ah, no tenías que ir en cueros a bailar hasta tu cumpleaños. Y si podría, me hubiera ido en cuero, te digo. Bien, si pudiera, también. Si pudiera. A mí me gusta ver la cumbia, ¿viste? Ah, le gusta la cumbia. Sí, banda preferida, Facundo. ¿Banda preferida? Sí, banda preferida. Y lo que pasa es que me gusta escuchar de todo. Pero la que más te guste. Sí, qué lástima. ¿La que más me guste? Sí. La que más le guste, la puta. Callejeros. Bien. Banda de cumbia. Sí, te digo. Lo redondo es lo que más escuché. Bien, muy bien. ¿Y la deportiva, Cayetano? ¿Hincha de quién? Para Jules y para Cayetano un poco mal. Al Boyz. Hinchado al Boyz, mirá. No, para mí no, de ninguna manera. Sí, al Boyz argentino. Al Boyz argentino. Está todo mal y al Boyz Atlanta está aún peor. Y además nos tienen de hijo, ¿no? Mándale un abrazo a Sol Chaga, uno de los futbolistas que más odio. ¿Querés que te cuente una cosa? Sí. Yo no. Sí, yo sí. Sigamos votando, sigamos votando. No, déjame. No, yo no, yo no. Son dos a uno ganando. No, no, yo sí. Yo sí, dos a dos. Zuka, ¿vos querés que te cuente una cosa? No, no. Déjalo contar, che. Cuente, cuente. Mi hermano hizo la canción de... La famosa de Ruso siempre fui tu chamuyo. Bueno. ¿Tu hermano hizo la canción? Ruso siempre fui tu chamuyo. ¿Cómo es esa canción? Cantalas y nos ilustras. Estábamos viendo de la costa mi hermano con un amigo. Sí. Y se pusieron a cantar la canción de Callejeros. Ajá. Y de repente mi hermano empezó. Ruso siempre fui tu chamuyo. Y bueno, ya la conocí. Ruso somos nosotros. No, no la sé, yo no la sé. A ver, ¿me la contás? Cantásela, Jules. Bueno, te cuento. Es así. Ruso siempre fui tu chamuyo. De ese micro no te bajaste. Todo el mundo sabe, Juan Bejuto, no te plantaste. Si a tu barrio queda un warner, si lo freno nunca se lo cortaste. Y bueno, un micro... Perdón, estoy tentado, me tira, estoy tentado entre actuar como periodista y frenar esto o actuar como barra de Atlanta y ponerle los puntos a este muchacho. No entendí lo de los frenos. Y decíme sí que se bajaron del micro, pero no voy a poner, me voy a poner periodista. No entendí lo de los frenos, nunca se lo cortaste, no lo entendí. No, porque me están alientando la violencia. Una pelea. ¿A quién le quiere dar, Facundo? Yo le quiero dar a Yasmin. Yasmin. ¿Quién es Yasmin? Yasmin es una amiga de mi hermana que, bueno, vino un día a mi casa y la miré ojo a ojo y la verdad... Está muy buena. Pero, ¿tu hermana sabe que vas a llamar a Yasmin? ¿Sabe que te gusta? ¿Sabe que hay onda o no sabe nada? Mi hermana como que sabe que hay onda, pero dice... Hermana menor. Sí, dos años menos que yo. Bien. Ahí la llamamos, maestro. Vaya al frente. Ahí, esperemos. ¿Hace cuánto que no tiene relaciones sexuales usted? Una semana. Una semana, bien. ¿Te fue bien? Estamos llamando a Yasmin. Amiga de la hermana. Tercera si da para darse. No más, gordo. No más, gordo. Es tremendo el mus. Ruso, Dorote, bajá. Matela. Qué delicia, ese mus. Ruso, siempre fui tu. Tómatela, tómatela, Floresta, tómatela. Hola. Hola, gordo. ¿Yasmin? Hola, sí. Hola, Yasmin. No, Yasmin no. A ver, la mamá. Ah, ¿está Yasmin? Esperá, esperá que te pasa. Gracias. Hola. Hola, gordo. Hola. Hola, Yasmin. Hola, Yasmin. Facu. ¿Todo bien? Todo bien. Feliz cumpleaños, gordo. Gracias. Qué raro lo vas llamando, güey. Y, bueno. Qué raro lo vas llamando, güey. ¿Cómo no te vas llamando? Bueno, vine ahí. Es feriado. Todo bien. ¿Qué andás haciendo? No, estoy acá en casa esperando a las chicas. Ah, bien ahí. ¿Vas a salir con las chicas ahora? No, no, yo salí ayer, boludo. Ah, escuchame. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, estoy acá en casa. Me voy a quedar acá. Una consultita. ¿Qué? ¿Vas a pararse? No. ¿Qué cosa? Sí, a pararse. ¿Tú, boluda? No. ¿Qué me estás cargando, boluda? No, no. Aparte, son lindas, me gustas. Hubo un par de besos. No, no te puedo creer, boluda. ¿Por qué? No, es lo que me preguntaban, no lo puedo creer. Agua, por favor. Oh, qué bienvenida. Jasmine. Chicos, me pudo. Jasmine. ¿Todo bien? Bien, acá Andy de da para darse ya. No, no lo puedo creer. ¿Cómo andás bien? Me muero. Bien, todo re bien. Estoy con Chulz Cayetano. Y Harry, feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Escúchame. El chabón. Fasmincita. Nantiagulidad. Fasmincita. Facundo. Bueno, que la pasen. Benísimo. Bueno, no, no, gracias. Facundo. Sí. Escúchame, ¿querés que hagamos uso del comodín Vimax? Ojo, pues es un buen regalo. Escúchame. Muy bueno. Facundo, gracias a la gente de Vimax, te invita a una cena para dos pasos. Completa con vino y trago de bienvenida para dos personas. Bueno, Paco te iba a matar. ¿Sí o no, Yasmin? ¿Sí o no? Agarra la cena, Jamín. Sí. ¡Va! La cena la agarró. La cena la agarró. Agarró la cena. Bien. Hay otro premio, Yasmin, de la gente de Vimax. Otro comodín que es un turno en hotel, suite con hidro, para que sigan festejando si quieren. Además de la cena. Además es que es lubricante, Vimax. Qué regalo de cumpleaños, ¿eh? Sí. Agarrás el turno, Yasmin. Para eso, Facundo, pregúntale de vuelta si después de la cena... Gorda, después de la cena. ¿Da para darse? Sí, da para darse. ¡Va! ¡Dentro! ¡Oye, como diablo, la cena! ¡Qué lindo yo, Vimax! A darle murra, a darle con todo, a darle para que tenga... Pará, escuchame. Yasmin. ¿Qué? Tu mamá no está escuchando esto, ¿no? No, está en la cocina cocinaria. Ah, bueno. No importa, no tiene por qué saber. ¿Le podemos contar a tu mamá? Listo. No, no, me mata. No, pero pará. Facundo, vos tenés 21 años y ella 18. Sí. ¿Está todo bien? ¿Es legal? Sí, 18 es legal. Ella es amiga de la hermana de Facundo. ¿Pero es legal todo? Sí, solo lo mayor. Ah, listo, listo, listo. Todo bueno, todo legal. Bueno, está todo legal, entonces. Bueno, chicos, un beso grande a los dos, ¿eh? Gracias por ver. Chao, chao. Feliz cumpleaños. Para más información, entra a vimax.com.ar. Ante cualquier duda, consulta a un médico vimax. Una línea completa para la pareja. Conseguirlo exclusivamente en farmacias. Amigos, 13, 37 minutos. Tanda y ya volvemos. Si va a ser la primera vez, que sea placentero. Con vimax, lubricante íntimo. Todos los lunes, da para darse. En perros de la calle. Vimax, te la hace más fácil. Pedilo exclusivamente en farmacias. Para más información, ingresa a www.vimax.com.ar. Ante cualquier duda, consulta a tu médico farmacéutico. Adiós. Adiós. Gracias.